Buenas, ¿qué pasa a ti chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción, Cruz Cafuné Turbo Epifanía Chicos, primer adelanto del que va a ser uno de los mejores discos de 2023, uno de los discos más esperados Uno de los discos más cuidados, uno de los discos que más años llevan forjándose El nuevo disco de Cruz Cafuné, Me muevo con Dios Me parece curioso que el Cruzi siempre le pone unos nombres bastante chulos a sus discos ¿Sabes? Nada común, o sea, Me muevo con Dios, me parece letal, la verdad O sea, no sé de dónde lo habrá sacado, creo que él es un chaval bastante espiritual O sea, que tiene mucho en cuenta a Dios en su vida Así que la verdad que no me habría elegido yo un nombre mejor Y nada, ha sacado este nuevo single, Turbo Epifanía Creo que son como, en el mismo tema, como dos swags distintos Y nada, 100.000 visitas en, no sé, 24 horas menos, ¿no? Y en tendencia, no me acuerdo, creo que estaba el 20 algo Nada, de lo más esperado de este año sin duda Y ya está, en cuanto salga el disco por supuesto lo reaccionaremos Y todo lo que vaya saliendo también, eh, nada Lo de siempre, déjame un like, suscríbete si no estás suscrito Y un very good comentario, tete Vamos a ver qué es lo que es Moving with God El título en inglés Puro profesor, puro bilingüe Puro bilingüe, chicos Conmigo sacáis el B1 por lo menos Buah, hermano He puesto los subtítulos porque hay una cosa que me pasa con Cruzi Que se pone a hablar en Canario Muchísima jerga Y digo, tío, voy a poner los subtítulos, hermano Para por lo menos Intentar decifrar qué está diciendo En estos primeros 34 segundos Solo he entendido pibón de yate Bueno, eso también Eso también Zaza si saca hierba Eso tampoco Tampoco Eso lo aprendí hace poquísimo No os creéis tampoco Que voy aquí de enterar De lo de Zaza Creo que es hierba, ¿no? Dice, el pana lleva a Zaza En el Yatzel Mira a Viri Por ahí Si alguien me dice lo que es Satchel Yo súper agradecido Eso Esto Esto es de un videoclip Ah, esta escena es de un videoclip, bro Esta escena es de un videoclip A ver si me acuerdo Es de un videoclip Oh, Baby King Kendrick Lamar Baby King Kendrick Lamar A ver si Luego me equivoco Y la gente se me tira al cuello Pero esto La escena Es muy parecida A un videoclip De Baby King Con Kendrick Es literal la escena Baby King Haciéndole Dándole así como un beso Así como ¿Sabes? Lo que te digo En plan Como agresivo A Kendrick Que puta pasada de videoclip, bro Que putísima pasada de videoclip O sea Como las primeras escenas Dentro del submarino ese Yo no sé Eso no lo habrán grabado Y ahora Mira todo esto Lo de la noria Y todo eso Juegan como muy bien Con las luces Tampoco me voy a hacer yo Aquí el experto de videoclip Pero es muy llamativo Hermano Porque el tema En esta primera parte Es como muy duro ¿Sabes? Como muy Muy de fronteo ¿No? Muy agotrip Y ¿Sabes? Toda la movida En plan rollo Del submarino Ahora lo de la noria No sé qué Tú sabes La noria Hazlo girar ¿No? También como una imagen Nueva como del dinero Que han utilizado Millones de raperos En millones de barras E incluso la peña de CTD Siempre Lo utiliza como Pues como Como emoticono ¿No? Como imagen Muy buena Muy bueno hermano Me gusta el Cruzi Porque cuida muchísimo Los detalles Es un abusón Es un abusón Hermano Es un abusón Es un abusón Entiendo Que muchísima gente Diga que su Artista favorito Es Cruzi Y que el mejor Del panorama Es Cruzi Lo entiendo Totalmente O sea Opinión bastante Bastante válida Vale Ahora es como La segunda parte Del tema Entiendo Ahora esto Es epifanía Si salta la alarma De casa Te llaman A ti Pero eso es de casado Eso es de casado Letal Ese flex Me ha encantado Me ha encantado Este flex Bro Que guapísimo Está el vídeo Bro Que guapísimo Está el vídeo Otra gira De conciertos Sin mi piba Vivo por ti Muchas gracias A Dios Fumando un chucho Mientras ella misma Duerme Veo sin sonido Los playoff Eso es Bro Best plan ever Entiendo que sin sonido Porque a lo mejor Le raya Que está en En inglés A lo mejor Están con otras cosas Ese flex En plan Viendo los playoff Tranquilamente Y Ella en mis muslos Muy cotidiano Pero No creo que haya Otro plan mejor Fumando un chucho Mientras ella misma Duerme Veo sin sonido Los playoff Salud Euros Y amor Si muero Y en vez de cielo Solo hay negro Estoy contento Me la vacilé Cante viaje Llame Y aunque la cagara Si diera marcha Traje Hermano Os habéis enterado De lo que ha dicho Dice Si me muero Y en vez de cielo Hay negro Me la vacilé Barra Tete Euros Y amor Si muero Y en vez de cielo Solo hay negro Estoy contento Me la vacilé Cante viaje Llame Y aunque la cagara Si diera marcha Traje En el tiempo Bro Lo haría otra vez Bro Lo haría otra vez Oh no 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 Whatever you want Whatever you need My heart belongs to you Grande Muy melódico Muy melódico A ver No se si es la pareja De Cruz Y la del video Que bonito Hermano Pero siempre que veo Este tipo de video Pienso Bro Tiene que ser Loco En plan Dios quiera que no Pero en plan Cuando ya A lo mejor Ya no están juntos Lo que sea Ver esto Tiene que romperte En 7000 pedazos Si es que Que hacemos con esto hermano Cute as fuck Vaya producción de tema También Que se que la producción Ahora lo miramos Pues es que haya sacado este adelanto Para que se vean como las dos caras del disco En plan que una cara Bueno una cara Una parte va a ser Super Ego Trip Super Vacilón Super no se que Y otra parte así como más melódico Como más cute Bueno más o menos En verdad lo que siempre suele hacer En sus discos Cruzy Si te pones a pensarlo Topo colectivo Bro Sois los mejores Sinceramente Ejeo por Tomás Conterio Productos creativos Luis Nissen Director de producción Manu Marín Víctor Álvarez Raúl Ternerio Estilista Ismael Silva Grande mi Silva Hermano Very good estilismo También te lo digo Bastante Bastante buenos Ouffy Dirección Will Reyes Will Reyes Will Reyes Method End Shoot by Soul Pero digo Moracho Estudio Bruma Mezen Entertainment Muy profesional Muy muy profesional A ver Escrito por Cruz Cafune Voces Avir Chocloc Dano Producción musical Burry & Mirror El secreto produce Escandaloso expósito Gese Dao Voy a la firma Les Luthor San Pedro Bro What the fuck Hermano O sea son como dos temas Pero seis productores Y vaya productores Hermano Voy a la firma Gese Les Luthor San Pedro Es que andaloso expósito Este Hombre lleva Produciendo Yo ya no sé Ni cuánto tiempo El secreto Por Uce Blue Red Mirror Olvídate Olvídate Escúchame Escúchame que Que Qué profesional Qué locura Tío Qué bonito En plan Qué bonito También a la vista Qué bonito También a la vista Hermano Cómo cuidar siempre Todos los detalles Cruzi Pues nada Chicos Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí la reacción Voy a poner A ver si pillo La imagen Esta super cute Bueno mira esta también Hasta aquí la reacción Con muchísimas ganas De que salga el nuevo disco De Cruzi Me muevo con Dios Este Primer adelanto Me ha parecido Un acierto que flipa No sé si es lo que he dicho Porque no tengo ni idea Pero si a lo mejor Quería como mostrar Las dos caras del disco Creo que no había Mejor manera Es un vacilón Y luego es El tío más romántico De la historia Porque puedes hacer Las dos cosas Y nada Poco más Espero que os haya gustado La reacción Que me dejéis un very good like Y que me dejéis Un very good comentario Chicos Y nos vemos En un nuevo vídeo Sea bueno Pasan cosas